La selección mexicana femenil se medirá hoy ante España, en el Estadio Charrua, en Montevideo, para definir quiénes serán las campeonas. Será la primera vez que un combinado nacional femenil alcanza la final de una Copa del Mundo. El empate en su primer compromiso ante Sudáfrica sembró dudas. Incluso, no hizo mucho eco. Las maletas se recargaron de ilusiones cuando eliminaron a Brasil, equipo potencia de divisiones inferiores del fútbol femenil. El empate ante Japón les dio a las nuestras un motivo más para sonreír. Ya en la instancia de los partidos de vida o muerte, el rival fue gana. El conjunto nacional vino de atrás en dos ocasiones, y alcanzó el empate que mandó a penaltis. Ahí, conocimos un ángel bajo los tres palos. Heidi Gutiérrez atajó dos disparos que, al final, significaron un pase histórico. Ya en la semifinal, Canadá lo puso todo menos fácil. Sin embargo, la velocidad de Alisson González deslumbró. Maya Antoine le cometió penal, mismo que Nicole Pérez hizo válido desde los once pasos. México lo logró, a un paso de consagrarse. La llave del torneo las pone contra España en la gran final. Las ibéricas vencieron a la República de Corea, 0-0-0-0-9-4, a Canadá, 0-0-0-0-0-9-5, y empataron con Colombia, 1-0-0-0-0-9-1. En la fase de grupos, dejaron en el camino a Corea del Norte en los cuartos de final, en penales, y culminaron las esperanzas de Nueva Zelanda en la semifinal. Las nuestras demostraron con lucha, en hacer oídos sordos a los comentarios de afuera, se puede, que sí, que se puede pesar lo que siga diciendo la gente. Enfrente tendrán a España, que también ya es potencia en el deporte femenil, pero eso no las intimida. A lo largo del torneo dejaron ver que pueden contra eso y más, y quieren escribir su nombre con letras de oro en la historia del fútbol mundial. ¡Suscríbete al canal!